La última de Miramote Video desde la Feria del Libro. El lunes volvemos a estudio. Qué lindo recibir un enorme escritor, periodista, multipremiado. Así nomás. Les resumo así la presentación. Fernando Butasoni. Muy buenas tardes. Gracias por estar. Al contrario. Gracias a usted por la invitación. Me encanta este lugar además. Tendrían que dejar algo acá permanente, ¿no? ¿Verdad? Sí. O dejarnos a nosotros acá permanente. No nos molesta saber de acá el programa. Para nada. No sé si los técnicos estarían de acuerdo. No sé en invierno cómo estar acá. Hay que ver. Pero bueno. Ahí hay ir a condición. Yo creo que mientras les pongamos un ventilador están contentos los muchachos. Bien. Bueno, Fernando. Vamos a aprovechar de hablar contigo de ese tema que encierra como la ficción y la realidad. Vos sos un escritor de novelas, sobre todo. Pero de novelas que están basadas en hechos reales, ¿no? En cosas que pasan. Entonces, para hacerte la pregunta en concreto, quiero leer el fragmento de tu libro que está en la contratapa, que es tu última novela, que es Los que nunca olvidarán, que salió el año pasado. Y dice, que a Herbert Kukurs lo asesinaron unos agentes del Mossad en Uruguay, está aprobado. Que el muerto participó en las operaciones nazis para el exterminio de los judíos europeos también. Vinculado con esos dos hechos concluyentes, que son por sí mismos enormidades imposibles de eludir, hay un vasto territorio que se deforma. Y entonces eso, ¿cuáles son los límites entre la ficción y la realidad? Y si hay... Ese es el tema, ¿no? Creo que hay un largo equívoco con el tema de lo real y lo ficticio. Me parece que no existe absolutamente nada en la vida de la gente que no tenga componentes reales y componentes ficticios. Yo creo que el gran problema no es distinguir lo real de lo ficticio, sino lo real de lo verdadero. Ya desde la época de los filósofos de la Grecia clásica, se establecía que la verdad era aquello que aparecía cuando se descubría la realidad. Es decir, cuando se le quitaba el manto que la cubría. Ellos desarrollaron, se desarrolló, digamos, toda una temática filosófica en torno a eso, que curiosamente fue después rescatada por un filósofo nazi, por Heidegger, en 1935. Entonces, yo creo que lo interesante es comprender que muchas cosas reales tienen verdades que no son visibles a simple vista. Y mi trabajo básicamente consiste en tomar elementos episodicos de la historia, que se ha llamado reciente, en algunos casos puede serlo o no, y buscar las verdades que ocultan la realidad que ha trascendido. El viejo Neti decía que hay muchas maneras de mentir, pero que la más repugnante de todas es decir la verdad y ocultar el alma de los hechos. Porque los hechos son tan vacíos en sí mismos. Es decir, esta mesa es esta mesa y fuera de esta mesa es todo lo que nosotros decimos que es. Pero el objeto en sí es inapresable, es un objeto que existe en la medida en que hay quien lo ve, lo usa, lo mira, lo fabrica. Entonces, yo creo que con los episodios históricos pasa lo mismo. Y con el caso de Herbert Cukurs, que fue un nazi que se acerenció en Brasil y 20 años después de sus crímenes un comando del Mossad se infiltra en Uruguay, lo trae a Uruguay y lo mata en Uruguay de manera por demás brutal. Lo que había era una cantidad de capas de realidades que ocultaban la verdad. Una de las verdades que ocultaban era por qué había sido asesinado Herbert Cukurs. Y otra de las verdades que ocultaba era quiénes habían sido los asesinos. Y bueno, en eso me entretuve durante tres o cuatro años y salió ese libro. Nos gustaba también Sino del... No, no. Y descubriste la verdad. Bueno, descubrí una verdad. Es decir, yo no creo que la verdad sea una inmutable para siempre. No, vos sabés que iba para ahí justo. Nos chocamos la pregunta y yo iba para ahí. Te iba a decir, y encontrar, porque otra cosa que vos decís es encontrar la verdad que se oculta en los pliegues de la realidad. Una idea interesantísima. Y como esto de la realidad, la ficción y los límites ha sido un tema recurrente en las charlas que hemos tenido en esta Feria del Libro con distintos actores, te iba a preguntar casi en un punto poético, ¿y llegar a la verdad verdadera no es un trabajo más de Dios o de dioses que de hombres? Totalmente, claro. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de literatura, cuando uno escribe un libro, es el Dios de ese libro. Yo soy poco Dios porque en realidad me atengo mucho a lo que puedo comprobar y a los elementos que están o documentados o que a mí fuentes me los dijeron y los pude comprobar por otra parte. No me permito inventar, por decirlo de alguna manera. Pero sí invento, porque yo elijo determinadas palabras y no otras. Elijo determinados episodios y otros no. Hasta un juez cuando dicta una sentencia hace ficción e inventa, porque pone determinados fragmentos del testimonio de un acusado y otros no. No usa determinadas palabras para describir lo que pasó y otras palabras no las usa. Yo recuerdo haber conversado con una gran escritora mexicana que se llama Elena Poniatosca, que escribió un libro maravilloso que se llama La noche de Tlatelolco, que el libro consiste solamente en la transcripción de entrevistas que ella le hizo a gente que estuvo en la masacre de Tlatelolco. Y yo, maravillado, le digo, bueno, ¿cómo se hace para escribir un libro tan intenso sin ficción? Me dijo, no, querido, este libro está lleno de ficción, porque yo grabé muchas horas y elegí solo algunas. Yo elegí, nadie habla con punto y coma o con punto y aparte. Eso lo puse yo. La ordené, los testimonios, en determinada secuencia, no en la secuencia que lo grabé. Bueno, eso es parte también de la ficción que va hacia la verdad y que a veces queda muy lejos de la realidad que se percibe a simple vista. En este libro, por ejemplo, en Los que nunca olvidarán, queda muy lejos. Yo me encontré con cantidad de gente que tenía una versión totalmente distorsionada de los hechos. Ahora, gente acá, gente en Letonia, que era el lugar donde había vivido este señor, en Israel, que fue el lugar desde donde se ordenó y se planificó el crimen. Versiones que han ido distorsionando esas verdades que uno trata de poner de vuelta sobre el tapete hasta que venga alguien que me las revise y descubra otras que yo no había descubierto y descubra algunas que yo creía que eran verdades que no eran. La verdad se va transformando. Exactamente. Exactamente. Y podríamos decir que uno también produce su propia realidad o ficción. Todo el mundo. Todo. Todos los seres humanos producimos nuestro mundo. Y creo que, aunque esto es un apunte medio de, ¿cómo es que se llama? Ocho. ¡Ay, no, por favor! ¡Métale a la New Age! Ahí va. ¡Métale a la New Age! Creo que ahí radica básicamente la felicidad de los individuos, de las personas. En poder producir su propio mundo. En tener una vida en la cual se despliegan realidades o verdades o fenómenos que son válidos para quien los despliega. Y creo que eso es muy válido para todos los seres humanos. No es que vivan en una realidad paralela o en la estratosfera. No, no. Viven la vida cotidiana, cualquiera de las personas que va caminando por la calle, pero va produciendo sus ideas, sus expectativas, sus recuerdos. La memoria, por ejemplo, la producimos todo el tiempo. No es algo estático que abre una puertita y sale un recuerdo. ¡No! Esos recuerdos están todo el tiempo dando vueltas y se encadenan con otros y se modifican. Y lo que yo pensaba que había sido de una manera, lo recuerdo de otra. Y después me doy cuenta que no fue así. Bueno, me haces acordar que vos lo has contado en entrevistas y está... No me acuerdo ahora en qué novela tuya. La historia de cuando vos te estabas escapando por el pecho y te escondés atrás de un tanque y viene un soldado. Vos tenías un revólver, lo apuntás y él te apunta también con un fusil. Y vos tenés una historia de lo que pasó en ese momento y mucho tiempo después te encontraste con ese soldado y él tenía otra historia. Sí, en realidad no me encontré de casualidad, lo fui a buscar específicamente. A lo que fui a buscar, al que fue. Pero lo más maravilloso de esa noche es que él me juraba y perjuraba que estaba lloviendo. Y yo juro y perjuro hasta el día de hoy que no llovía. Y tengo además elementos para saber que no llovía. Y él tendrá los suyos para saber que... Ahora, la pregunta no es si llovía o no llovía, es ¿puede ser que lloviera y no lloviera al mismo tiempo? La nube de Schrödinger. ¿Eh? La nube de Schrödinger. Claro. Entonces, me parece que la vida te da esas oportunidades y esas posibilidades de producir tu mundo, digamos. Y bueno, tenés que buscarla. Porque yo a este señor, averigué quién era y lo fui a buscar 20 años después de que habían pasado los hechos. Cuando él ya estaba retirado de su ejército, yo ya estaba retirado del mío. Éramos dos civiles pacíficos, cada uno con su actividad. Y bueno, esas cosas pasan, sí, claro. Qué fuerte. Entre técnicas de narrativa, como el punto de vista, meterse en la cabeza del personaje a ver qué piensa. Digo, técnicas de la literatura. Y ideas más metafísicas, como que cada uno construye la realidad con su propio pensamiento. O ideas de la física cuántica, de que algo esté y no esté al mismo tiempo. Armaste ahí vos, digo, armaste, estás armando acá una mezcolanza que habla de cómo nuestras narrativas, son nuestra vida y cómo se unen todas esas disciplinas. Claro, porque uno de los grandes problemas es que todos queremos ordenarlo. Es decir... Y que haya una verdad única. Y que sean ideas que sean claras, que sean entendibles. Este tipo de que habla, no la entiendo. Y no se entiende, claro que no se entiende. La vida no se entiende, el mundo no se entiende. Nos estamos exterminando, suicidando como especie a velocidad de candombe, y no hacemos nada. Y le tomamos el pelo a Greta Thunberg. Obvio que no se entiende. Pero esa es la esencia del ser humano. Para eso nos creamos a partir de las manos, un cerebro e ideas que van y vienen a toda velocidad. Y que están y no están al mismo tiempo. Como los electrones. Todos somos electrones. Podemos estar en dos lugares a la vez. ¿Ya estás investigando en otra cosa para hacer otro libro? Sí, hace tiempo ya. En realidad este libro iba a salir antes, pero después la pandemia lo paró, digamos, en marzo. Y después fue como una especie de rompehielos de la editorial. Porque dijeron, bueno, vamos a salir con algo. Y salieron con este libro. Y anduvo muy bien, se vendió muy bien, se vende muy bien. Y de ahí, aquí he estado trabajando e investigando, pero... No querés decir el tema todavía. No, no me gusta hablar de eso. Ah, está, 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 perfecto. De lo que estoy... Porque es como que el potaje no termina de cocinarse si lo deschabas. Si lo deschabas, ¿no? No, está perfecto. Muy bien. Pero buena la pregunta. No, no, por las dudas. Gracias, Butasuey. Y nos reencontramos por los caminos. Bueno, o acá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que tener fe. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Ha sido espléndido el ciclo. Los felicito a todos. Muchísimas gracias. Gracias por mirarnos entonces, si te gustó el ciclo. Claro. Qué honor, por favor. Ojo, tal vez nos mira y no nos mira a la vez. Gracias.